Vamos a compartir la palabra del presidente del club hindú de aquí de la ciudad de Resistencia. Estamos hablando de Luis Sequeira. Recientemente el club cumplió sus primeros 89 años de vida. Y fuimos a charlar, fuimos a preguntarle cómo los encuentra este nuevo aniversario. Vamos a compartir en este sentido, reitero, la palabra de Luis Sequeira, presidente del club hindú. La verdad que muy felices, festejando un nuevo aniversario, 89 años. Recordemos que hindú fue fundado el 11 de abril de 1933, teniendo como primer sede acá muy cerca, Andonovan 251. Luego pasó por distintos lugares, como el hospital pediátrico, llegando a Sarmiento y Rioja. Y hasta que finalmente en el año 60 se compra este terreno y acá empieza a construirse lo que hoy es el hindú club en su casa propia. Así que imaginate que tantos años han pasado y bueno, nosotros con una comisión muy genuina y todos chicos del club, decidimos apostar a la mejora en cuanto a la parte de edilicia. De hecho, hemos recuperado tres dormitorios en la parte del albergue, donde se alojan chicos que están participando en el primer equipo en el torneo federal. Y otras obras como ser la recuperación del vestuario de damas lindante a la pileta. No te olvides que eso estuvo inundado durante los últimos 3 o 4 años y bueno, gracias a Dios lo estamos recuperando y creemos que muy pronto lo vamos a tener funcionando. Así como eso, en el estadio central hemos recuperado un espacio muerto, donde hemos puesto plateas preferenciales con una ubicación muy buena. Después de muchos años pudimos tener un nuevo bufet, que eso es algo que nos debíamos. Hay mucho movimiento y lo que sí nos hace falta y notamos es el espacio, el espacio físico. Y que eso es algo que nos propusimos. Vos me hablabas de cuáles son los proyectos futuros. Y el proyecto futuro es la construcción de una nueva cancha de básquet. Eso, una nueva cancha de básquet donde obviamente se practica volei y distintas otras actividades, pero fundamentalmente para la contención de todo ese grupo de jóvenes, de chicos. Otra de las cuestiones es el tema de la pileta. Hoy nosotros queremos volver a tener nuestra pileta climatizada. Estamos en un lugar, yo creo, apto como para poder sostenerla, ¿no es cierto? Porque sabemos de los costos, pero creemos que es necesario y eso es uno de los proyectos que también tenemos. Fue difícil, es difícil, estamos saliendo de una pandemia. Tenemos que agudizar nuestro ingenio para lograr los recursos, para poder hacer frente a las necesidades y lograr los objetivos que nos proponemos. Estamos con muchas ganas, sabemos que es difícil, pero bueno, hemos aceptado este desafío y lo estamos haciendo con mucho amor y con muchas ganas. Por último, Luis, nos comentabas, el primero de mazo va a haber una actividad muy importante acá en el club que va a coincidir también de alguna forma con los festejos de este nuevo aniversario. Los locros de Indú han sido y son muy famosos porque la verdad que son muy ricos y con la comisión directiva hemos decidido hacer el primero de mayo, el primer locro del año y aprovechar esa oportunidad para hacer el festejo, la fiesta de nuestro aniversario donde va a haber grupos musicales, donde vamos a compartir con todas las disciplinas del club porque queremos que la familia se acerque. Esa es una de nuestras metas también, o sea, volver a recuperar a la familia como masa societaria del club. Un punto de pie inicial muy importante es esa fiesta, pasar un mediodía, domingo primero de mayo, ¿no es cierto?, de la mejor manera, tratando de vivir lo que vivimos en alguna oportunidad acá en este club que nos cobijó, como dije hace un ratito, desde muy pequeños. Así que queda hecha la invitación, aprovechando tu medio, para todos los televidentes y los hinchas de Indú, el bolio verde y los que quieran acercarse a las puertas de la institución van a estar siempre abiertas.